La casta Pero digo, la casta existe, no es un invento de él, basta nada más mirar las listas en todo el país, lo que pasó en San Juan, a Uñac lo vetan y pone el hermano, un hermano que no tiene por lo que se ve ningún acercamiento con las ideas y la forma de plantear la política que es Sergio Uñac. Y además todos dicen, bueno, ganó la corte, sí ganó la corte, pero también perdió Uñac, porque Uñac no se atrevió a enfrentar a la corte antes, cuando se decidió hacer el juicio político la gente de Uñac no votó. Digo esto como para empezar a discutir y a descampar que la casta existe, que no es aconsejable que se siga con ese mecanismo. Y además que no hay que echarle la culpa a la corte, porque si no se pelea contra la corte es muy difícil que después se le gane, así que hay mucho para discutir ahí. ¿Las roscas existen? Bueno, no hay más que escuchar a la Cristina, que por primera vez en la historia empieza a desnudar, sacar los trapitos al sol, y lo hizo justamente en un acto que realmente estaba planteado para otra cosa, porque si había que reivindicar que se había recuperado para la denuncia un avión, no se podía hablar de las roscas y de las miserabilidades de la política casera, del frente de todos o de la unión por lo que sea, como se plantea. No lo digo esto con enojo, sino quiero reivindicar que más allá de las roscas y de las castas que cada uno pone al hijo, al tío, al amante, en las listas de los grandes conglomerados políticos, que son grandes emprendimientos económicos, que esto también hay que comenzar a discutirlo. La militancia discute. Yo tuve posibilidad esta semana, gracias a Mempo Giardinelli, de asistir a un par de plenarios de la coalición Paz, Democracia y Soberanía, y pude ver el empeño de mucha gente que va a ser candidato, que va a militar, que está militando, que recupera en cada intervención las ideas de lo que vive en el barrio, de lo que le está pasando en la provincia. Digo, esos son los problemas de la militancia, y la militancia no se rinde. Mucha de esa militancia a la cual tuve acceso en estos, en este fin de semana, o desde el viernes para acá, seguramente en el año 2019 votó al frente de todos. Hoy no lo va a votar, pero no se volvió a la casa. No anda llorando por los rincones. Sigue militando. Y se plantean, en algunos casos se plantean, bueno, vamos a votar y me incluyo en esta lista, digamos, la que estoy hablando, la de Mempo Giardinelli. Otros están discutiendo el peronismo, entonces se van con Guillermo Moreno y Luis de Lía. Otros, como de Genaro, que estuvieron a punto de bajarle la lista, o Eduardo Balán, van por dentro de la Unión por la Patria, pero enfrentados y peleando para que les dejen participar, porque no los dejan participar, dejaron participar a Graboi. Y también está Graboi, otro que quiere atraer a un por dentro, que se le concedió algo que no se le concedía a Scioli, esto tiene que ver con la rosca. Y también gente que va a votar a masa, que es honesta. Yo no creo que Amado Boudou sea un deshonesto, ni Artemio López, pero casi ya están entrando en la mentira para justificar por qué hay que votar a masa. Digo, seguramente me olvido de alguien de los que están militando, o donde la militancia va buscando espacio para militar. Y lo va a hacer, lo va a hacer hasta el 13 de agosto, lo va a hacer hasta octubre, y lo va a hacer después del 10 de diciembre. Porque quiero decir una cosa, lo que menos me gusta de esta campaña son aquellos que dicen vamos a votar a masa, porque si no nos van a cerrar la empresa, nos van a mandar a la cárcel, nos van a reprimir. No hay que asustar. La gente y la militancia no están asustadas. Quiere participar, y a su manera lo está haciendo, y no la puede parar nadie. Y no la va a parar nadie, ni el 13, ni en octubre, ni en diciembre. Porque la resistencia no la van a hacer los 20 diputados que pueda juntar la cámpora en el Congreso. Esto ya pasó. Lo va a hacer la gente en cada una de las expresiones y en la defensa de los intereses de la gente, del territorio, de la soberanía, peleando por la democracia, y además lo quiere hacer en paz. Si ellos eligen la represión, bueno, será un problema de ellos. Así comenzamos. Salir por arriba del 3 de julio del año 2023.